Esta mañana de paseo con la gente me encontré, al lechero, al cartero, al policía saludé. Detrás de cada ventana y puerta reconocí, mucha gente que antes ni siquiera la vi. Viva la gente, la hay donde quiera que vas, viva la gente, es lo que nos gusta más. Por más gente a favor de gente en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón. Gente de las ciudades y también del interior, la vi como un ejército cada vez mayor, entonces...